Producción y transformación de frutos secos. Es la actividad de Solanella Nuts, el premio PyME del año en Tarragona, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander. Solanella Nuts es fabricante de ingredientes en base a frutos secos y productos chocolateados. Nosotros integramos desde un producto agrario, directamente al convenio del campo, y lo transformamos y personalizamos para cada una de las aplicaciones de nuestros clientes. Con orígenes en el siglo XIX, esta PyME familiar ubicada en Monroy del Camp, tiene más de 30 trabajadores y una fuerte visión internacional. Actualmente estamos exportando a unos 20 países de tres continentes con una creciente aceptación de nuestros productos. Para Solanella Nuts, el crecimiento de la exportación ha sido clave en la diversificación y crecimiento de nuestra empresa. Con una cartera de más de 500 referencias, la innovación y la digitalización forman parte de su ADN. Hacer un producto personalizado para nuestros clientes representa un lanzamiento constante de nuevas referencias y esto hace que nuestro equipo de I más D más I trabaje en continua, codo con codo, como bien dice, con nuestros clientes, ya en muchos casos desde la creación del propio producto. La llegada del COVID-19 le sirvió para plantear nuevos retos. El COVID Solanella Nuts se ha reinventado entrando en el mercado online, con una nueva marca de Nuts Club. Al ser una empresa de alimentación, no ha visto paralizada su actividad. Para una PyME en continuo crecimiento, la financiación es un pilar fundamental. Tanto para el volumen de negocio como para las inversiones que se han ido realizando. Entonces, Banco Santander, desde el primer minuto que empezamos a trabajar con ellos, ha estado ahí, nos ha apoyado, siempre ofreciendo nuevos productos que se adaptaran a nuestra forma de trabajo y no podemos decir que nos ha respaldado en todo momento. El Banco Santander ha sido una pieza clave, tanto para realizar nuestras inversiones como para afrontar el crecimiento que hemos tenido. Hoy en día Solanella Nuts tiene una moderna planta de procesado que permite la integración vertical desde el campo hasta el consumo final. ¡Gracias!